Bienvenidos amigos, avanzamos en este capítulo 29 de nuestra Suma Conversación en la síntesis de metafísica clásica que venimos trabajando desde nuestros anteriores capítulos. De lo que se trata es de familiarizarnos con aquellos términos que aparecen una y otra vez en los escritos de santo Tomás y también en otros autores de este mismo periodo. Además, esta metafísica de raigambre aristotélica, pero también con una reelaboración por santo Tomás, ha venido a constituir en buena parte la columna vertebral de muchas expresiones del magisterio de la iglesia. Cuando se habla de la encarnación, cuando se habla de la trinidad, cuando se habla de la eucaristía, el magisterio de la iglesia una y otra vez apela a los planteamientos, al enfoque de santo Tomás, especialmente usando estos términos. Lo que hoy tenemos es el problema del movimiento. Para nosotros, movimiento significa algo así como desplazamiento. Ese sería el sinónimo más próximo en nuestro lenguaje común. Moverse es cambiar de lugar. Pero, según Aristóteles y varios de sus contemporáneos, el moverse equivale más bien a lo que nosotros expresaríamos con la palabra cambio. Es el cambio. Y el movimiento supone todo un problema filosófico que tuvo su historia, especialmente en los siglos VI y V a.C. Conviene recordar un poco qué era lo que se preguntaban aquellos pensadores de la antigua Grecia para ver también cuáles son las derivaciones de este tema del movimiento en Aristóteles y luego en los planteamientos bastante generales y profundos de santo Tomás de Aquino. Los dos principales protagonistas en esa discusión son Parménides y Heráclito, personajes de los cuales hay bastante desconocimiento en cuanto incluso su misma vida. Por ejemplo, en el caso de Parménides, los biógrafos no terminan de ponerse de acuerdo cuándo nació este personaje. Probablemente fue hacia el año 540, pero algunos dicen que pudo haber sido en el año 515 a.C., o sea que hay bastante duda. Por otro lado, tampoco se sabe sobre la fecha de su muerte. Y sin embargo, Parménides marca el comienzo de algo muy importante dentro de la filosofía griega y por consiguiente para el curso de la filosofía que vendría en los siglos posteriores. Podemos decir que la pregunta que se hace Parménides tiene que ver con lo estable y lo inestable. Parece que una condición del conocimiento es que haya cierta estabilidad. Para poder afirmar algo, pues se supone que ese algo tiene que ser estable. Imaginémonos una luz en el firmamento, una luz en la noche. Y supongamos que trato de describir qué es lo que estoy viendo, pero esa luz a veces me parece blanca, a veces me parece azul, a veces me parece verde, a veces tiene tonos violáceos. Parece que no logro identificar ni siquiera cuál es su color. Y si trato de ver su forma, pues a veces es como un punto, pero a veces parece un círculo, a veces como como un asterisco, o sea que tampoco sé nada sobre la forma. Uno se da cuenta que si no puedo afirmar nada, nada permanente sobre algo, pues sencillamente el lenguaje colapsa. Para poder afirmar algo, tiene que haber una cierta estabilidad. Y esa estabilidad es la que Parménides relaciona con el ser. Es decir, Parménides cree que el ser es verdaderamente estable, el ser permanece. Y que lo que parece cambiar, es decir, el movimiento, porque el sentido amplio de la palabra movimiento, en esta cultura antigua es todo tipo de cambio, el movimiento en realidad es una apariencia. Es decir, las cosas en el fondo son estables, sino que lo mismo que la debilidad, la fragilidad de mis ojos, no permite reconocer qué es exactamente eso que está en la noche, así también la debilidad de nuestra capacidad de percepción, no logra percibir, no logra descubrir esa estabilidad profunda. Entonces, para Parménides, esa estabilidad está más allá de los sentidos. Esa estabilidad es algo que sólo la inteligencia puede descubrir. Y cuando la inteligencia descubre la estabilidad del ser, cuando se descubre que en el fondo las cosas son lo que son y así permanecen siendo, entonces ya la inteligencia no se deja engañar. Fíjate cómo esta manera de hablar de Parménides tiene sus valores, indudablemente, y tiene su atractivo. Por lo pronto nos invita a ir más allá de las apariencias. Y tiene el gran mérito de hacer la diferencia entre la percepción y el entendimiento, mostrando cómo, de alguna manera, el lugar de la verdad, el lugar de lo verdadero, no está inmediatamente en la percepción o en los sentidos, sino que el hogar de la verdad es el mismo hogar del ser y a él se logra llegar únicamente a través de un camino, a través de una especie de rechazo a la apariencia. Bueno, este modo de hablar de Parménides quedó plasmado especialmente en un largo poema que él hace sobre el ser. Y ese poema y el pensamiento de Parménides tuvieron un gran impacto porque era una manera de resolver ese tema de qué es lo estable y qué es lo inestable. El otro personaje que nos va a interesar, además de Parménides, es Heráclito. Heráclito, natural de Éfeso, es, en cierto sentido, el polo opuesto a Parménides. Si Parménides parece obsesionado con el tema de la estabilidad, Heráclito, en cambio, toma como principio fundamental de racionalidad del mundo, el cambio. Las cosas cambian, todo está en perpetuo fluir. El devenir, el cambio, es lo único constante si se permite esa expresión paradójica. Y de hecho los fragmentos que se conservan de los escritos de Heráclito nos hablan de un pensador que tenía un gran talento para este tipo de lenguaje, para el lenguaje del enigma, el lenguaje de la paradoja. Por eso, ya desde antiguo se le llamaba a Heráclito el oscuro. Oscuro porque él prefería, como medio de expresión de su filosofía, lo que se suele llamar los aforismos, es decir, frases lapidarias, a menudo paradójicas, a menudo enigmáticas, de las cuales puede llegarse a muchos lugares, porque dan margen para muchas interpretaciones. Lo que parece cierto es que Heráclito quiere encontrar lo estable en el perpetuo cambiar, en el fluir. Pero ese fluir, ese cambio, tampoco es un cambio simplemente en la anarquía, en el azar, en la casualidad. El cambio, el cambio del que habla Heráclito es un cambio que va precedido, que va siendo gobernado por algo que Heráclito llama el logos. Hay un logos del cambio. Sabemos que la palabra logos se traduce de muchas maneras. Logos es la palabra, logos es la razón, logos es el estudio o tratado. Para Heráclito, el logos es el que preside el cambio, es decir, hay una ley del cambio. Las cosas van cambiando, pero no van cambiando porque sí, sino que hay como una razón para ese cambio. Y para él, para Heráclito, el papel del verdadero sabio es descubrir en medio del cambio el logos, descubrir cuál es, por decirlo así, la razón de la transformación de las cosas. Heráclito suele relacionarse con los primeros filósofos con el despuntar del pensamiento filosófico en Grecia. Es decir, a veces se le trata, junto con hombres como Anaximandro, como Tales de Mileto, aquellos que se les llamó filósofos físicos porque intentaban buscar el principio, el principio de comprensión de la realidad en cosas de la naturaleza. Por ejemplo, se hablaba del agua o se hablaba del fuego, como es el caso de Heráclito. Heráclito decía que el fuego es el primer principio de comprensión. Ese primer principio de comprensión o primer principio del ser se le suele llamar arge, que entre otras cosas es una palabra femenina en griego. Ellos buscaban la arge, esa palabra está en la raíz de arqueología o en la raíz de aracaico. Quiere decir aquello que es antiguo, aquello que es raizal, aquello que sirve de principio. Entonces Heráclito decía que la verdadera arge estaba en ese logos que preside, que gobierna el cambio permanente. Sería muy interesante hacer una comparación entre el ser de Parménides y el logos de Heráclito. Algunos autores dicen que en realidad estos dos pensadores, aunque uno hable de la perfecta estabilidad y el otro hable del continuo cambio, en realidad no son tan lejanos cuando se hace esa comparación. Pero ese estudio quedará para otro momento y seguramente para otro que tenga mayor capacidad de profundizar en estos temas. Ese es el tema del movimiento. Y entonces, habiendo estas dos interpretaciones, una que dice que el movimiento en realidad es apariencia y que no existe, y otro diciendo que el movimiento es la clave, la gran clave interpretativa de todo lo que existe, pues había discusión, por supuesto, entre esos pensadores de la antigua Grecia. La manera como Aristóteles aborda el tema del cambio del movimiento, incluye una solución bastante original que tendría enorme éxito, no sólo en los días de Aristóteles, sino especialmente siglos después, en lo que solemos llamar la Edad Media. Y es aquí donde aparecen estos dos términos, acto y potencia. Energia, dynamis, son las dos palabras en griego. La manera como plantea las cosas Aristóteles es que las cosas están en potencia y luego pasan a estar en acto. Y el ejemplo típico sería el de la semilla y el árbol. La semilla no es un árbol, pero la semilla es un árbol en potencia. Si esa semilla se desarrolla, si esa semilla crece, entonces esa semilla llega a ser un árbol. Es actualmente un árbol. Es un árbol en acto. Es una teoría sorprendentemente sencilla y sorprendentemente fecunda. El acto es entonces la plenitud, es como el desarrollo, es como el alcanzar una meta a partir de lo que estaba en potencia. Mientras que la potencia es algo así como la anticipación o alguno podría decir la figura o la promesa del acto. Según esto, para Aristóteles el movimiento es el paso de la potencia al acto. Obsérvense que Aristóteles intenta capturar los dos elementos de estas dos tradiciones, las que vienen de Parménides y Heráclito, respectivamente. Porque por un lado, al decir que hay algo que cambia, está afirmando que el movimiento sí existe, el movimiento sí es real. Y ese movimiento que es real, ese cambio que es real, pues queda precisamente expresado en el paso de la potencia al acto. Pero lo que temía Parménides no sucede en el caso de Aristóteles, porque lo que temía Parménides es que el cambio supusiera la aniquilación o destrucción del ser. Se supone que si algo cambia, tiene que dejar de ser lo que era. Pero Aristóteles no plantea el cambio como una aniquilación, sino más bien como una emergencia, como un brotar, como un salir de unas posibilidades. Lo que estaba en semilla aparece desarrollado y por consiguiente hay una permanencia. Dentro del movimiento hay continuidad y hay transformación. En la medida en que algo permanece, se le da una razón o se le da la razón a Parménides. En la medida en que sí hay un cambio, se le da la razón a Heráclito. O sea que la solución aristotélica intenta mirar a estos dos autores y hacer justicia a estas dos tradiciones. Cuando se habla del paso de la potencia al acto, se puede utilizar la palabra actualizar. O también se puede utilizar la expresión estar en acto. Cuando algo está en acto, lo que estamos diciendo es que sus potencialidades están plenamente desarrolladas. Potencia, potencialidad, incluso posibilidad, son expresiones que nos hablan de la dynamis. Dynamis es la palabra aquí. Potencia la decimos dynamis. Y el acto es la energía. Bueno, es una doctrina muy apropiada, es una doctrina muy fecunda porque luego esto se empieza a aplicar a una serie de cosas. Por ejemplo, se puede decir que dentro de la estructura fundamental de cada ente, de cada sustancia, la materia viene a ser como la potencia y la forma viene a ser como el acto. De ese modo, entonces la materia está en potencia. Volvemos al ejemplo que hemos venido trabajando en estos capítulos, el bronce para la estatua. Yo veo que ese bronce es una estatua, pero una estatua en potencia. Cuando recibe la forma, la forma apropiada, entonces ahora sí es una estatua. De modo que la forma viene a actualizar ese bronce para que en acto sea una estatua. Y si no llega a esa forma, la forma de estatua, pues no tenemos propiamente la estatua, ni mucho menos. La forma y la materia se relacionan como el acto con la potencia. Santo Tomás utiliza un ejemplo diferente, o no llamemos ejemplos, sino más bien una aplicación diferente de esta misma teoría. Cuando nosotros hablamos de la esencia y la existencia. Decíamos que la esencia, en el capítulo 26, decíamos que la esencia es ese conjunto de rasgos o de características tales que si llega a faltar uno, pues ya no hablamos del mismo ser. Esa es la esencia. La esencia puede ser percibida por nuestro pensamiento y cuando está en nuestro pensamiento es un concepto. Y cuando lo expresamos apropiadamente con nuestras palabras es una definición. Pues bien, la esencia, si nosotros lo miramos bien, no implica el hecho de existir. Eso lo explicamos también en su debido momento. La relación entre esencia y existencia. Entonces se puede decir que si comparamos la esencia con la existencia, se puede decir que la existencia pone en acto lo que la esencia tenía en potencia. Si ves como se van relacionando unos conceptos con otros. Ahora, como la esencia es la forma sustancial de un ente, de un objeto, de una cosa específica, entonces se puede decir que la esencia se relaciona con la materia se relaciona con la potencia, pero a la vez la esencia se relaciona con la existencia como la materia se relaciona con el acto. O sea que una misma expresión, una misma noción, la noción de esencia puede funcionar como acto cuando se piensa en el objeto específico, pero puede funcionar como materia cuando pensamos en la existencia, en el existir actual de esa realidad. Estas son las aplicaciones que empiezan a ser extremadamente útil la teoría del acto y de la potencia. Otra aplicación que conviene tenerla presente, tenerla en mente, es en el proceso del entender. Cuando nosotros comprendemos algo, es como si recibiéramos la forma sustancial de ese algo, la recibimos en la medida en que podemos hablar y podemos razonar y podemos discutir y podemos aplicar sobre lo que eso es. Así por ejemplo, cuando entendemos qué es una silla, y esto significa no solamente la causa formal, sino también la causa material, la causa eficiente, la causa final. Cuando entendemos qué es una silla, entonces pues podemos mejorar el diseño de la silla, podemos criticar un estilo de silla, podemos comparar distintas sillas. Es evidente que la silla, no la silla material, pero sí lo que se puede entender de la silla está en nosotros. Entonces, ¿cómo queda en nosotros eso que entendemos de la silla? Es evidente que en nosotros tiene que haber algo que es capaz de recibir la forma, recibir el concepto, recibir la idea de silla. Tenemos que tener algo para recibir. A ese algo que reciben nosotros, pues evidentemente es un entendimiento, es parte de nuestro entendimiento, o es una función de nuestro entendimiento. Y ese entendimiento, pues se le llama entendimiento pasivo. Pasivo en el sentido original, en el sentido que proviene del latín, quiere decir el que padece, el que recibe. El verbo, el verbo patior, el verbo patior, aquí lo podemos escribir, quiere decir, quiere decir padecer, o quiere decir recibir, de ahí viene la paciencia. La paciencia es la capacidad de recibir, de acoger, en el caso típico acoger lo que no nos gusta recibir. Pues bien, el entendimiento tiene que tener esa capacidad de recibir, entonces tiene que ser pasivo, tiene que tener capacidad de recibir, porque si el entendimiento no pudiera recibir una forma distinta, pues no podría entender. Nosotros recibimos la forma, la forma propia de la silla, por ejemplo, y por eso podemos trabajar con la idea de silla. Entonces hay en nosotros un entendimiento pasivo o paciente, pero tiene que haber también un entendimiento activo, y ese entendimiento activo es el entendimiento que tiene que tomar de toda la percepción sobre la silla, tiene que tomar la idea de la silla, tiene que llegar a la idea de la silla, porque de esa multitud de percepciones, que pueden ser incluso con muchos sentidos, la vista, y puede ser el oído, y puede ser el tacto en el caso de la silla, pues todo eso que tiene que ver con la silla, tiene que servir como de material, y de ahí hay que sacar la forma, hay que hacer la operación de abstraer, abstraer literalmente quiere decir sacar. Entonces el entendimiento también tiene que ser activo, activo está relacionado con acto. Entonces fíjate cómo en el entendimiento humano, según el planteamiento de Santo Tomás, hay un elemento potencial y hay un elemento actual o activo. El elemento potencial es la capacidad de recibir las ideas, de recibir los conceptos, pero el entendimiento activo es la capacidad de producir o de sacar esos conceptos de la realidad. Esto es por dar algunos ejemplos de lo que quiere decir acto y potencia, y cómo se aplica. Bueno, la potencia puede ser potencia activa o puede ser pasiva. Llamamos potencia pasiva al estar en disposición para recibir un cambio, y llamamos potencia activa al poder producir ese cambio. Entonces hay también aquí como una especie de ambigüedad, y en eso hay que tener cuidado. Cuando se habla, por ejemplo, de las potencias del alma, se está hablando de un poder. Tal vez la mejor manera de entender esta potencia activa es relacionarlo con la palabra poder. Cuando se habla de un poder, es una capacidad, el poder para lograr algo. Entonces, por ejemplo, Tomás habla de poderes o potencias que también se traducen a veces por facultades. Son facultades o poderes o potencias del alma, la voluntad, la inteligencia. Estas son potencias del alma, potencias en el sentido activo. Es una potencia activa. Pero existe también una potencia pasiva que es el estar en potencia, que es algo así como disposición. En castellano creo que la mejor manera de entender la diferencia es hablar de potencia pasiva como disposición y potencia activa como capacidad o poder para algo. Y terminemos este capítulo refiriéndonos a cómo queda Dios dentro de este esquema. Pues resulta que cuando se habla de Dios, nos estamos refiriendo a lo que Aristóteles llamaba acto puro. ¿Qué quiere decir esta expresión? Tratemos de explicarlo. Pues todo empieza con aquel argumento de la causa eficiente que lo va a utilizar Santo Tomás, como vimos en el volumen cuarto de esta serie. Allá cuando hablábamos de las vías para la existencia de Dios, para llegar a la afirmación de la existencia de Dios. Entonces una de esas vías tiene que ver con la causa eficiente. Es evidente que las cosas no se causan a sí mismas. Entonces es evidente que las cosas que conocemos que no se causan a sí mismas son causadas por otras cosas. Y esto lleva finalmente a una secuencia y esa secuencia tiene que terminar en alguna parte. Y esa parte, ese punto de llegada, es el que causa pero no es causado. Y a ese llamamos Dios. Sobre esto ya se comentó en ese volumen cuarto y me permito remitirles al capítulo correspondiente para hablar sobre ese tema. Entonces nosotros tenemos que hay ese motor, esa causa primera, esa causa eficiente primera, que es capaz de poner en acto, que es capaz de actualizar, que es capaz de actuar sobre los demás entes, sobre los demás seres. Y a ese se le llama usualmente Dios. Pero el punto es que ese Dios, ese Dios perfecto, ese Dios que está en acto, pues no puede estar en potencia porque si estuviera en potencia, sólo podría pasar al acto por otro que fuera causa eficiente para ese Dios. Y es evidente que este Dios, que es causa incausada, pues no está en potencia para que haya otra causa que lo transforme a Él. Entonces se llega así a una conclusión y es que Dios tiene que ser acto puro, es decir, en Él no hay nada que sea potencial. Y como el movimiento es paso de la potencia al acto, entonces Dios, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es acto puro. Esto para Aristóteles era como una definición de Dios. Para nosotros no es exactamente una definición de Dios porque nosotros no vamos a rezarle al acto puro, ni vamos a rezarle al motor inmóvil, ni vamos a rezarle a la causa incausada. Pero para nosotros sí nos dice algo, algo que toca excluir de Dios. Recordemos que para Santo Tomás la clave es de Dios sabemos más lo que no es que lo que sí es. Entonces lo que aprendemos hoy es que hay que excluir de Dios la posibilidad de una mutación. Dios no cambia. Dios perfecto en sí mismo no cambia. Y ese separar de Dios toda posibilidad de cambio nos invita a elevar nuestro pensamiento de un modo que en el fondo está muy próximo a la adoración. Terminaremos con el favor de Dios esta síntesis de metafísica clásica en nuestro próximo capítulo comentando sobre ese Dios y sobre el ser humano y sobre el sentido de ser persona. Gracias. 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 Gracias.